Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, no te lo vuelvo a hacer Perdóname, no te lo vuelvo a hacer Ya de noche a su, cuando me llega el sueño Dime cómo hago con tu sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar la tienda de pensamiento Tengo el silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será esta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas Y no es la razón, se me pidió perdón Y te vas Sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón ¿Cómo aguantar tanta soledad? Necesito que me hable con sinceridad Te fuiste, si no tuviste piedad Que el dolor me mata Dime que falle, porque ahora no me respondes Como antes, si siempre estabas pa' mí Y ahora no sé de ti Te vas sin decirme dónde Solo quiero que regreses a mí Y aquí te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Sándale el imaginario Si te vas Perdóname, solo quisiera ver Aj Alec Y aquí te vas Adiós ¡Vamos! Muy bien Muy bien Adiós Que ¡Bien! U